unboxing y armado del plastic model kit de vegeta super saiyajin blue toma uno acción hola a todos y todas qué gusto y honor que hayan llegado a este vídeo me presento yo soy yo quiroz y les doy la más cordial bienvenida a mi canal y en este espacio hablamos de tecnología videojuegos juguetes coleccionables cómics ciencia ficción y fantasía así que si alguna de estas temáticas es de tu interés te invito a que te suscribas continuando con nuestros plastic model kits de bandai comenzamos esta sección en el canal haciendo el unboxing y el armado de la figura de goku super saiyajin blue en un entry grade el vídeo se los dejo en las tarjetas para que lo puedan revisar posteriormente y en este vídeo vamos a continuar con el archienemigo y luego archi compañero de goku el cual es vegeta el príncipe de los saiyajin es en igual un entry grade y también su versión de super saiyajin blue la cual tiene menos piezas 35 pero también es un entry level e igual no va a requerir herramienta muy bien pues vamos a realizar su unboxing y armado acompáñenme vamos para allá aquí modo podemos observar rápidamente la caja el empaque en nuestro plastic model kit lo cual es una caja lo importante o lo que tiene mayor relevancia es la tapa la cual voy a agarrar un poquito pero en lo que hay están entonces vamos a ver sus principales características que es que es un plastic model kit no requiere herramientas ni pegamento ni pintura ni tampoco bueno y tiene 35 partes vemos a la figura en general la imagen de cómo es o cómo quedaría y por acá tenemos el entry great y que es vegeta super saiyajin blue ok de este lado vamos a tener las instrucciones generales que es ubicar estas las piezas que están en estas como planchas de plástico ok la separamos armamos y luego ensamblamos para la figura tanto de este lado como de este lado tenemos la imagen de la figura y también las mismas características que ya habíamos visto y de este lado vamos a tener un poquito de información legal ok esto es el empaque de nuestro plastic model kit vamos directamente para su armado bueno su unboxing y su armado muy bien es momento de armar nuestro plastic model kit de vegeta super saiyajin blue ok vamos a abrirlo para ver su interior vemos que debe ser un total de 35 piezas donde tenemos estas primeras partes en este empaque estas segundas también en este empaque y nuestro instructivo ok el cual viene muy bien explicado tenemos nuestras cuatro partes aquí nos dice el ensamble que hay que encontrar la clave de la pieza removerla muy sencillo construir unirlas y terminar y vemos que tenemos la explicación ok por cada una de las piezas para lograr nuestro model kit de vegeta aquí ya tenemos las piezas que vienen en el interior del empaque tenemos este paquetito ok con dos de rejillas de piezas este paquetito también con dos rejillas y nuestro instructivo o guía muy bien entonces vamos a abrir estas piezas aquí ya tenemos abierto los paquetes y vamos a observar que cada uno trae una clave ok en este caso b1 y luego tiene un numerito ok cada una por ejemplo este es b2 tenemos tenemos el a1 y tenemos el a2 ok esto nos va a servir para identificarlo con la rejita y el número de pieza muy bien vamos a comenzar con nuestra primera parte que es la cabeza de vegeta y vamos a tener las piezas aquí viene la clave a 1 y la pieza número 1 y de la rejilla a 2 la pieza 23 ok de ahí agarramos van a ver que va a ser muy sencillo el agarrar esta y el mover estas piezas entonces del a1 vamos a necesitar la número 1 que es esta ya vieron que se zafa muy rápido y del a2 la 23 ok que es esta chiquita de aquí ok y ya una vez que encontramos pues vamos a ensamblar muy bien ahí está justamente muy rápido el ensamble ok y entonces ya vamos a ver más rápido este proceso vamos a ver más rápido 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 Gracias por ver el video. Y aquí ya tenemos completo el armado de nuestro Plastic Model Kit. Muy bien, quedó muy padre. Y ahí está, se sostiene solo. Aquí vemos nuestro Plastic Model Kit de Vegeta Super Saiyan Blue ya completamente armado. Vamos a ver muy bien los detalles de su traje, de esta armadura espacial de Saiyajin. Vemos los detalles de los músculos, del traje, la armadura, las botas, los guantes. Muy, muy, muy buen detalle. Y también todo lo que es la parte del cabello, ok, ya el cual se eleva en esta transformación. También lo podemos observar. Ok, muy, muy, muy buen detalle. Me voy a agarrar un poquito la figura y también vamos a hacer un pequeño zoom para que observen todo el detalle de Vegeta. Este Plastic Model Kit en su versión de Super Saiyajin Blue. Muy bien, una figura muy padre, muy buena adquisición para la colección. Y listo. Esto fue el unboxing y el armado de nuestro Plastic Model Kit de Bandai Entry Grade de Vegeta Super Saiyajin Blue. Muy bien, aquí ya vemos bastante bien el detalle. También su armadura espacial de Super, bueno, de Saiyajin. Ok, bastante, bastante, muy bien detallado. Perfecto para la colección. Y deseando que haya sido de tu agrado este video, te invito a que me regales tu like, me regalas un comentario de retroalimentación. Asimismo, actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Asimismo, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo ahorita en pantalla, pero también te las dejo en la descripción de este video. Y sin más, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y nos vemos primeramente en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.